Tiene moretones en el cuerpo y los dedos lacerados, víctima de la violencia de su propio padre. Tenía apenas un año y siete meses y desde que nació convivió con el rechazo de su progenitor. No era la primera vez que sufría terribles palizas y esta vez su indefenso cuerpecito no lo soportó. Llegó al hospital 2 de mayo con múltiples lesiones que comprometieron órganos vitales y falleció poco después. Según los vecinos, la mañana de este miércoles, su padre Luis Renzo Tingo, de 30 años, llegó en estado de ebriedad a su vivienda, ubicado en La Victoria y golpeó al menor. Después ya un día agarró, lo llevó a mi casa, el niño ya estaba moreteado, golpeado. Y después así todo decaído y con fiebre, lo llevó a un doctor, le puso una inyección para la inflamación, le dije que lo lleve al hospital, no lo llevó. Tiene el asado internado en pediatría de grado porque tenía, claro, lesiones en el cerebro y tenía esto, medio cuerpo muerto que no le funcionaba. ¿El niño? Claro, el niño, claro, a raíz de los golpes eso. La madre del niño, Arianna Taipe Suazo, de 22 años, fue quien trasladó al pequeño al centro médico. Se supo que la mujer señaló que el niño sufrió una caída a fin de proteger a su violenta pareja. Porque ella dice que su hijo se ha caído de la silla de comedor, después dice que a su hijo se le ha caído, o sea, la verdad, ella no sabe ni qué hablar, ella misma se contradice. Ella está tratando de taparle a su marido lo que ha hecho, sí, porque dice que el hombre lo ha amenazado. Sin embargo, los golpes y moretones en el cuerpo del menor indicarían lo contrario. Indignados vecinos intentaron hacer justicia y atacaron la vivienda de los desnaturalizados padres. La policía logró intervenir a la madre del pequeño, quien fue trasladada a la comisaría de la Victoria. Por su parte, Luis Renzo Tinko, quien no tendría oficio conocido, fue visto por última vez llevándose su ropa para así huir de la justicia. Se sabe que la pareja tiene otro hijo de cinco años, quien ha quedado en el medio de esta terrible historia de violencia.